No necesito un doble bow, buen mamán, tírense toque, le guapo hacia el peine de una glow El que quiera sonido que hable con Riz Rock, hoy salimos pa' la calle como Randy a darte dos No necesito un doble bow, buen mamán, tírense toque, le guapo hacia el peine de una glow El que quiera sonido que hable con Riz Rock, hoy salimos pa' la calle como Randy a darte dos Ustedes son hembras, mamá, huevo, lo conozco, ven a Randy en la calle, porre yo se hacen los locos Si me hacen un bulto con la glow, le enfoco, ñaño anda con una vaina que se la quitaba un tombo Los tributan claro que Randy si la corría, que si le daban un pana, el chuki se devolvía Un allanamiento que le frena casi todos los días, desde que tumbó la puerta lo que quemó un policía Tributo federal, hizo un tiempo en capital, lo mataron, fue vendido con mayor persilval Una orden con la foto que la manda el fiscal, el controlo dos pasillos como el del general Heredando reversa, le pasó el peine banana, estirando runner, le metió el peine por la ventana Como dice el cirujano, la quiere yombo mediana, lebrón uno no gana si lo deja pis sin diana Tenemos su o raime, el que lo tenemos pulido, que te parte el cocote como los timones de un brío Tengo a ñaño que en la calle no barajar y el como lo va a barajar, así lo que relatando el tío El que entra aquí se daña, te vengo dando caña, la gorra como el momo y abajo el pasamontañas Si tu te descuidas viene un policía y te engañas, si Randy te la soba voy que la cara te empañas Te meten por la clínica, balearon el doctor, lo caquillo que hayan puente una nueve caracol No le puede hablar de calle que el menor no es un rocador Hay un bobo si se abren las cuatro puertas y una por, si te falta yo te aporto Los peinetos son cortos, le pasan unos 30 y Tony le quedaba corto Julito Maraña relatando a Julio Bordio, y tu te salvaste porque Tony estaba corto Vamos a comprar más tiros, ya sale a jugar topao En esta guerra muere el primero que quiere dao Si me sale con cuchillo, tu lo que te va pinchao Andamos como gambetas siempre en pasillao Ustedes estos maricones que la corren igualito Randy antes de morir se lo puso claro a todito Que es bulto de que Alamos la pito cuando el te partió la boca y le andaba con el turito Vos pe la volanta y encima vende el sancocho Cada vez que suelta le crece como pinocho Si morir me he plantao como el difunto morocho En una media que el cargaba los tiros el 38 Necesito un doble bobo es mamá Tírense toque, le guapo hacía el peine de una glow El que quiera sonido que hable con Rick Rock Hoy salimos pa la calle como Randy a dar dedos Necesito un doble bobo es mamá Tírense toque, le guapo hacía el peine de una glow El que quiera sonido que hable con Rick Rock Hoy salimos pa la calle como Randy a dar dedos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Rezenpi Randy Sandra Ñaño ¿Qué es lo que? Jensiel de Carolina Eri Esto se hizo, andey Genos Music Ya tú sabes, yo del clan Isabra Dover representa la Tuti La Mecha Rezenpi Randy Lo que bloque momo Los plomo El Nétal Mío personal Esqueleto 30 Vamos frenar pa'l Brom Y pa' Florida Ya salgo de fiebre, rapazo Los plomo Los plomo Los plomo Esqueleto 30 Los plomo El Nétal Yo lo que te veo Este, es como el Mío ¡Sí!